...que quiere aprovechar para aspectos útiles, sin lugar a dudas, el ponerse al corriente también ante las autoridades es importante. Como le adelantábamos, esta campaña del Ayuntamiento de Guadalajara, que ofrece descuentos en multas y recargos, pues también ha resultado atractiva para muchos ciudadanos. Yo agradezco el que nos acompañe, el tesorero del Ayuntamiento Tapatío, Luis García Sotelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Mucho gusto, un saludo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Ha habido buena respuesta? Sí, afortunadamente hay una buena respuesta de las tapatíos y los tapatíos. Se están acercando a cumplir con sus obligaciones fiscales y en algunos de ellos a cubrir con el pago de algunas multas que fueron interpuestas. Ha sido una temporada compleja el año pasado y este año y que mucha gente se vio con dificultades para poder hacer frente a estas y otras cosas. Y bueno, afortunadamente parece que estamos saliendo adelante y parece que se está observando una mayor dinámica. Y en esta ocasión nosotros queremos que la gente que tenga liquidez, que tenga recursos, pues que no olvide de lo importante que es ponerse al corriente el pago de sus obligaciones fiscales. Porque de ello depende que la ciudad sea una ciudad mejor. ¿Qué cantidad de adeudos existen ante el Ayuntamiento de Guadalajara? Fíjate que, como hemos advertido, hubo una temporada compleja para mucha gente. Sobre todo vimos algunos rezagos importantes en el tema de cementerios, mercados, giros de funcionamiento, de comercios. Y de alguna manera un poquito más se acrecentó el rezago en el impuesto predial. Pero la idea es ponernos fáciles de cumplimiento, ponerles a la disposición de la gente descuentos importantes en multas y recargos con el fin de poder todos contribuir a que la ciudad mejore, sea más limpia, más segura. Que tenga espacios, obra, obra pública y que se sienta. Pero eso depende de que la gente vaya y se sume a esta idea de contribuir todos. ¿De cuánto nos menciona que es el descuento? Nosotros tenemos descuentos en impuesto predial del 75% en multas y recargos. En cementerios, mercados, estacionamientos, también de 75%, 50% en multas que se hayan interpuesto por la autoridad del ayuntamiento, 50% también de descuento en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 50% también en sus recargos. Y en las licencias de giro, 50% en multas y recargos. ¿La autoridad puede llegar inclusive al embargo? Sí, claro. Evidentemente estamos arrancando, invitando, acercando, facilitando a los contribuyentes. Pero en el caso de que no se acerquen, pues estaremos interviniendo y realizando los procedimientos administrativos de ejecución que se necesitan para recuperar los recursos para poderlos a disposición de la gente. ¿En qué caso se puede llegar a ese extremo? ¿Con cuántos años de adeudo? Cuando una persona deja de pagar un año ya se puede aplicar el procedimiento administrativo de ejecución. Hay algunas zonas, estamos ya interviniendo en ellas, donde hay contribuyentes que por muchos años han dejado de pagar sus impuestos y ya están perfectamente ubicados y perfectamente localizados y están en curso los procesos administrativos para embargar estos bienes. Porque bueno, además se trata de gente que tiene con qué pagar impuestos. No estamos hablando de la gente que siempre cumple. En la mayoría de los casos los tapatíos son muy cumplidos. Pero desafortunadamente hay algunos sectores, segmentos donde hay que invitarlos a que lo hagan o hay que aplicar la norma para que puedan ponerse acorriente. ¿En qué ámbito hay mayor rezago? A mí se me ocurriría que tal vez en el tema de los cementerios, porque además la gente ya no les pone mucha atención. Sí, fíjate que no hay esta cultura de poner en orden el asunto. Yo creo que nos merecemos espacios donde podamos honrar a nuestros difuntos. Y yo creo que el cobro que se hace es precisamente para el mantenimiento, para ponerlo al día, para que todo esté bien. Y bueno, mucha gente creo, desconoce que debe cumplir con esta obligación cuando se tiene a un ser querido en un panteón. Aunque se haya adquirido la propiedad, se tiene que seguir pagando. Se tiene que seguir pagando, digamos, la licencia. También en estos casos se puede llegar al embargo ya del bien. También en estos casos, pero nosotros lo que queremos es, digamos, más acercarnos a la gente, ponernos, ponerle facilidades para que se ponga al corriente y lo haga en beneficio de él mismo. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta el momento? Desde el 10 que empezamos. Empezamos el 10 de noviembre, vamos a terminar el 10 de diciembre con dos expectativas. Una, que muchos de los negocios estarán de alguna manera recibiendo en esta jornada del Buen Fin recursos importantes. Y parte de esos recursos, creemos, aquellos que tienen algún rezago los pueden utilizar para esto. Y la otra es que se está acercando la temporada navideña. Es una temporada donde comúnmente la gente tiene más recurso y puede, y si nos anticipamos y ponemos estas facilidades, puede tener mayor posibilidad de ponerse al tanto. Pero habrá quien nos diga que no tiene dinero, que no tiene recursos porque la situación no le ha sido fácil. Pues también están a la disposición mensualidades sin intereses, como todas las tiendas ahora en el Buen Fin. Nosotros también ponemos tarjetas de crédito con 12 mensualidades sin intereses para que la gente lo haga. Puede hacer su pago en línea, puede hacer pago en cualquier tienda de conveniencia de las que tenemos convenio, puede hacerlo en bancos, puede hacerlo en cualquiera de nuestras cinco oficinas recaudadoras o en nuestros kioscos. Aún en este caso, del pago a meses sin intereses, aplica el descuento. Claro, claro. Aplica el descuento y aplica las mensualidades sin intereses. Es decir, la idea es, ahorita que estamos arrancando y que tenemos muchas ganas de que la gente entienda el proyecto de la ciudad que se quiere, que se acerque, que cumpla y facilitarles la medida de nuestras posibilidades para que lo hagan. Pues agradecidos. Y la invitación a nuestro público es a que participe, aproveche, se ponga al corriente, ¿no? Qué mejor manera. Sí, claro. Es una mejor manera de aprovechar el recurso. Por supuesto. Muy amable. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Luis García Sotelo, tesorero del Ayuntamiento de Guadalajara.